¿Con quién de pronto te identifican más? ¿Con el que es jugador, o fue jugador, o con el que fue técnico? No, hay que aclararlo. Con el que fue jugador, pero que sepa comunicar. Muchas veces, no necesariamente porque haya sido jugador, es bueno como comentarista. Hay gente que sabe mucho y no sabe enseñar. No, no, no. Se necesita un moderador que le saque el jugo a la experiencia del jugador. Es decir, es que el comentarista jugador debe ser un entrevistado. Normalmente la soltura para dominar el micrófono y todo son de los periodistas profesionales que ya tienen la mecánica, conocen la dinámica y conocen la psicología del oyente o el televidente. Ahora, a ver, los deportistas esos que en Estados Unidos escogen para estar en un panel de transmisión de televisión son hombres con estudios universitarios porque ellos provienen del sistema de estudios de los Estados Unidos. No, no, y hay una cosa. Normalmente ellos, antes de entrar a comentar, les dan unos talleres de cómo es la mecánica de comunicación para poder manejar la cámara y les muestran el mejor perfil. Eso no es cierto. Es que así es porque llegué. En cambio, los latinos son al revés. Los latinos son al revés. Un tal Candy Maldonado, ¿verdad? Eso es espantoso en televisión. O si es mi, mira. O si es mi. O si Guillén. Y Pepe tiene razón. Cuando Pepe hablaba en televisión, yo apagaba el televisor. No, no. A veces Pepe me caía mal. Cuando él hablaba, yo decía, ¡Mierda, quita ese man de ahí! Yo me di por eso que le doy la razón cuando él se cabrea cuando no le gusta a alguien. Sí, sí, sí. Es que fastidio. Ahora, ¿sabes qué me pasó a mí con Pepe? Pepe toda la vida fue un erudito. Siempre que cogí una vez, la primera vez que yo lo oí dando una cátedra, y yo le dije a Pepe, ¿y este carajito de dónde salió? ¿Por qué es que me piensas de tu saco? Y yo me fui de la... ¿Me vas a poner ese carajo? Y como no lo conocía, y empezó a hablar con esa, tú sabes. Esa autoridad. Esa autoridad y tal, porque el man está destruido. Pero parece mentira. Uno en estos medios tiene que irse familiarizando con la gente. Un poco a poco. La gente no te acepta el catedrón el primer día que tú llegas porque te van tortando. Es una vaina que es consuavenita. Yo creo, yo creo, yo creo. Es como cuando tú llegas a una casa y te llegas y tú una vez vas derecho a la cocina a destapar la olla, ¿no? Es que primero llegas, te sientas y tal, pides un tinto y te lo llevan y vainas hasta que te vas cogiendo. Bueno, así ha dicho Álvaro Arisa que varios han llegado aquí. Señor Álvaro, ¿me puedes prestar el teléfono un momentico que voy a llamar a mi casa? Sí, mi hijo, cómo no. Pero no se demoré mucho. Y la llamada no duraba menos. Treinta segundos duraba la llamada para saludar. Al día siguiente, señor Álvaro, ¿me puedes volver a prestar el teléfono? Y así una semana. A la semana. ¡Ay, Álvaro, tú no vas! Pero fíjate que en el caso de Candy Maldonado, cuando comentaba a Bajol que ya gracias a Dios no lo hace o lo sacaron de ahí. Oye, es que el problema era el manejo del idioma. Ahí sí estoy de acuerdo con eso. Y ni siquiera sabía manejar el idioma. Ozzie Smith es la misma vaina que Enrique Rojas. Guillén, Guillén, Guillén. Ozzie Guillén es la misma vaina que Enrique Rojas. Ozzie Smith era el tercero. El mago de Ozzie, de los cardenales. El señor Estop, famoso, que está en el Hall de la Fama. Ese Ozzie Smith. No alumnista. Claro. Ozzie Guillén también comienza la misma vaina. ¡Mierda! Este pelado lo tuve yo cuando comenzaba allá en Venezuela y tal. Entonces me lo llevaba para la casa y le daba arroz de pollo. ¡Mierda! Y mientras tanto el man bateando, batió un fantasma. Y anotó la carrera a otro fantasma. De esta manera, de vez en cuando revisa que las vainas van cambiando. Porque con todos los modelos de todos los años no... Por ejemplo, hay unos modelos chéveres. Por ejemplo, un modelo fantástico era Mike Smulso. Man, nunca interrumpía a un narrador. Hay un narrador, había un narrador en los Estados Unidos, Howard Cosell. ¡Vamosísimo! Él narraba y dejaba un espacio. Y le dejaba la imaginación. Es que realmente el narrador, fíjate, aquí apareció en el Mundial de Inglaterra un chileno, Patricio Bañado. Sí. Él decía, para radio, para radio en esa época, la lleva James, un vallecito. Rubal, cuadrados, fuera por la línea final. Ese era Bañado. Y el Mundial de México para Colombia se transmitió así. Así, sí. Yair, Humberto. Yair, el Rivelino. Porque uno solo está bien. Eran Humberto Rodríguez, era mío, y aquel tipo argentino que le decían el relojito, Luis Fernando Barros. Pero, ¿sabes por qué? Porque no existía el transistor. Cuando llegó el transistor, que la gente, yair, no sé quién, mierda. Perea, Perea, Perea. Joga, Perea. Perea acababa con Juancho y Ller a Palacio, porque Juancho y Ller a Palacio en esa época. La va llevando Carrillito, hijo de la señora que vendía las arepas ahí en Santo Tomás. Juancho, gol, gol, ñer. Oye, pero no existía el transistor. Cuando llegó Pérez, enseguida quitaron a Juancho y su bueno, Juan de Pérez. Oye, pero los cometeristas. Porque el transistor acabó como acabó. Las radionovelas se acaban cuando llegó la televisión. Desde luego, ya. Se acabó el canal. El galán ese, que a dir el árabe, ojos centellantes, ojos verdes, que despedían fuego, era un gordo. Y las peladas que uno veía bonitas y tal, la Teresa Gutiérrez. ¡Ja, ja, ja, ja! Calimán, Calimán de Surrecia y musculosas manos. Cuando salió la televisión era flaquita. Se acabaron los partidos de la radio. Oye, pero fíjate que los de aquí. Por eso yo le digo, pónganse de vez en cuando una franelita de esas decentes, de la mina, porque la televisión es otra cosa, muchachos. Sí, los deportistas de aquí. Fíjate, Pepe es un inglés. los deportistas de aquí nuestros si han tenido éxito como comentaristas, por ejemplo el Caimán Sánchez era fabuloso, nos encantaba oírlo Marcos Col, Rujero Manotas en el béisbol, gente que sabe y que sabe expresarlo no, pero Rujero, con todo el respeto Rujero era muy tímido en el micrófono era muy académico tal vez y además le tenía un poquito de miedo a Mayer Moulton bueno, tú sabes que Mayer Moulton Tú sabes que, Mayer